Bueno, para cumplir el deseo de un niño enfermo, hoy San Francisco se transformó por completo y por instantes pareció ser la ciudad gótica. Luis Mejés nos cuenta cómo se unió la ciudad con más héroes que villanos trabajando para hacerle de realidad un sueño a un niño. La mayoría de quienes visitan San Francisco vienen a conocer la ciudad. Este niño, sin saberlo, vino a salvarla. Déjeme que le explique. El superhéroe favorito de Miles Spagna. ¿Ya? Y su deseo siempre ha sido poder convertirse en él. Como Miles ha estado muy enfermo, la organización Make-A-Wish se comprometió a cumplir su deseo. Y miles en San Francisco, desde la policía hasta el alcalde, ayudaron a que ese sueño se hiciera realidad. Hoy Miles se convirtió en batinino y le ayudó a Batman a luchar contra el crimen en la ciudad. Los superhéroes llegaron justo a tiempo para detener un asalto a un banco y mandaron a un supervillano a la cárcel. Viéndose rápido en sus batimóviles, dos Lamborghinis generosamente prestados para la ocasión, fueron a rescatar a una dama atada a las vías de un tranvía. El convertirse en batinino por un día puede haber sido una fantasía hecha realidad, pero este niño ya era un superhéroe de verdad. Desde los 20 meses está combatiendo la leucemia y el mes pasado, a los 5 años, logró una gran victoria contra el cáncer. Su caso está hoy en remisión. Por un día San Francisco se convirtió en ciudad gótica y Miles en su salvador. Quienes viven aquí salieron a la calle a apoyarlo y decirle gracias. Eso muestra que nos estamos juntando para algo especial y nos estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para hacer algo bonito. Para nosotros yo creo que es algo bonito ser parte y poder ver a un niño que sus sueños sean realizados. Mañana Miles regresará a su casa varias horas al norte de San Francisco con recuerdos que lo acompañarán por el resto de su vida. Y San Francisco habrá aprendido que la gente trabajando junta puede convertir esos sueños en realidad. En Ciudad Gótica, Luis Mejid, Univision. Y sigamos al pati final. Hay cosas en que sí nos podemos juntar, ¿no? Definitivamente. Ahí está.